automovilistas que ya se estaban alertando en el municipio de Monterrey porque se registró un incendio, esto en la colonia Brisas, ahí en Boulevard Acapulco. Empiezan a circular todos estos videos a través de redes sociales, los ciudadanos hacen el llamado a las autoridades e inmediatamente se da esta movilización. Al lugar llegaron elementos de protección civil y bomberos de Nuevo León que inmediatamente empezaron a trabajar para poder controlar este incendio. Y apenas hace unos minutos lo publican a través de redes sociales que ya se encuentra controlado gracias al oportuno reporte de la ciudadanía. Es el incendio en la colonia Brisas, cuarto sector, que contaron con el apoyo de bomberos de Nuevo León de las estaciones 1, 2 y 12 que se movilizaron para atenderlo. Ya más adelante le tendremos más detalles en cuanto a las afectaciones, si hubo necesidad de evacuación, cuál es el balance de daños porque al parecer fue en un negocio, es un inmueble, un comercio que se encuentra ahí en Boulevard Acapulco y sobre todo saber las causas para todos tomarlo a consideración y tratar de evitar que sucedan este tipo de accidentes que puedan no solamente afectar su inmueble sino el de sus vecinos como en este caso la colonia Las Brisas, cuarto sector en Monterrey.